La comunidad está por cuarto año consecutivo recibiendo donaciones de mochilas y útiles escolares que luego donan a diferentes escuelas y liceos de contexto vulnerable. Esto surgió como una idea de amigas que notaron al principio de clase que había que poner mucho dinero para que los chiquilines arranquen con todo lo necesario. Hasta el viernes es que se va a estar realizando el recibo de todo tipo de donaciones, obviamente que son o nuevos o como dijimos usados, pero en buen estado. La tele hizo una importante donación, están muy contentos también todos los compañeros que participaron. Vamos a conocer un poco más del proyecto Mimochi y capaz que ustedes también se anotan y hacen su donación, su aporte. Somos un grupo de amigas y bueno, hacía tiempo que queríamos, pensábamos en qué podíamos hacer juntas, y un día surgió esto, que en realidad no es un proyecto que creamos nosotras, sino que lo vimos por ahí en las redes y que era parecido, no era exactamente igual y nos motivó. Empezamos muy rápidamente a darle forma, lo subimos en nuestro Facebook, que fue como el primer mostrarnos y eso rápidamente empezó a escalar y mucha gente se empezó a contactar, muchos voluntarios. Y bueno, hace cuatro, este va a ser el cuarto año que este proyecto sigue dando mochilas a los niños. La idea es justamente dar un mimo y una mochila. Mimochi es un juego de palabras que dice eso y la idea es que la gente o las familias particulares puedan hacer una mochila de pronto junto a sus hijos cuando están ahora, que estamos todos próximos al comienzo escolar. Tener la posibilidad de armar de pronto en tu casa con tus hijos, para que ellos también sean parte de alguna manera del proyecto, una mochila para donar. Y también tenemos el apoyo de empresas que a través de lo que es responsabilidad social empresarial se han ido sumando año a año, van cambiando. Algunas siguen, nos vienen acompañando en estos años y otras nuevas se van sumando año a año. Que eso también nos da un buen volumen de un gran apoyo para llegar a más niños cada vez. Y esto ha ido creciendo, me imagino, año tras año. ¿Hoy a cuántas mochilas se ha llegado? ¿Hasta ahora se siguen recibiendo? Sí, todavía ahora estamos recibiendo hasta el... En realidad hasta el 18 de febrero, nuestra primera fecha, seguramente lo vamos a extender unos días más. Para poder seguir de acá a fin de mes, poder seguir recibiendo más mochilas, porque las entregas las vamos a estar haciendo seguramente la primera semana de marzo cuando arrancan las clases. En lo que va del proyecto, que este es el cuarto año, ya llegamos a repartir más de 5.000 mochilas en estos años. Así que bueno, tenemos esperanzas para este año. Nuestras escuelas, tenemos dos escuelas que elegimos este año en Casavalle, que tenemos un objetivo de 650 mochilas más o menos, que es lo primero que estamos tratando de juntar es para esas escuelas. Todo lo que venga además va a ser para otras instituciones que se han ido anotando y bueno, que tenemos en lista de espera. Me imagino que ese día de la entrega debe ser emocionante, los chiquilines recibiendo la mochila, eligiendo cuál les gusta más. Sí, la verdad que sí. Toda la devolución que hace, o sea, todo lo que recibimos de parte de los chicos es mucho más de lo que nosotros podemos llevarles en las mochilas. Esas caritas al abrir la mochila. Hay que pensar que la mayoría de estos niños es la primera vez que se enfrenta a algo nuevo y es la primera vez que se enfrenta a sus materiales, algo personal. A veces las escuelas sí tienen materiales, pero pasa más por materiales colectivos y esto es mi mochila, un sentimiento de pertenencia. Muchas mochilas llegan con cartitas, con mensajes cálidos. Hay un montón de cosas en juego a partir del proyecto que están buenas y nos emocionan año tras año, la verdad que sí. Impresionante, más de 5.000 mochilas entregadas en estos cuatro años. La verdad que es una tarea preciosa la que hacen porque qué lindo que un montón de niños puedan recibir útiles nuevos para arrancar con toda la fuerza, con la actitud positiva del año. Te ayuda a motivarte. Y en este caso, o sea, los niños se quedan felices y la ayuda que es para los padres, porque uno gasta en útiles escolares y a veces se te suma con todo lo que también, viste que los chiquines crecen, le queda la ropa chica para el otro año. La verdad que marzo es un mes complicado en ese sentido, así que bienvenida a todos los aportes de mi mochi para todas las familias que lo necesiten. Nos vamos a la tanda, quédense ahí porque hoy es un día reflexivo, les digo. ¿Cómo estamos? ¡Ay, seguimos!